En Caucus. Y seguimos en Caucus, mi gente, aquí desde los estudios de Radioactiva en San Juan, Puerto Rico. Y bueno, aquí tenemos la visita, una visita bien especial de un gran comediante que ha llegado a los corazones de todos los oricuas en donde quiera que estén en el mundo, en Puerto Rico. Yo recuerdo de más joven ahí en high school estar viendo todos sus programas y ahora está por allá por Los Ángeles y está con nosotros aquí porque ha hecho un espectáculo. Pero esto sí es un show y fue lleno de capacidad. Con nosotros el gran comediante Johnny Ray. Johnny, bienvenido a Puerto Rico nuevamente, bienvenido a este Caucus. Pues muchas gracias por la invitación y la alegría mía de estar aquí en Puerto Rico siempre va sobre los niveles de cualquier cosa que me pueda imaginar porque cada vez que vengo a casa es como que un homecoming que me da todo el mundo cuando llego a la isla. Es como cuando uno se va y la familia te extraña y cuando tú llegas tu familia no te deja tranquilo porque te extraño tanto. Pues así me siento cada vez que vengo a Puerto Rico porque mi gente, mi pueblo me extraña tanto y se siente en la calle, se siente donde quiera que yo voy. Pero si es así, yo no me perdía el show. Yo no me perdía cuando tu show es aquí en Puerto Rico. Yo siempre estaba, lo que fuera, tenía que adelantar todo rápido para sentarme ahí a ver. Igual que un montón de gente. A soltar todas esas energías, a canalizar todas esas energías y al día de hoy todavía la gente en YouTube todavía sigue viendo todos estos programas. La gente se acuerda y gracias a, bueno, que cuando se hacía el programa Esto no es un show, yo lo grababa todo. Es el que yo veía. Y tengo acceso a esos videos y puedo subir segmentos y cosas a YouTube, a las redes sociales. Que por eso es precisamente que estoy de nuevo activo en Puerto Rico por haber subido videos y cosas de ese programa en las redes. Pero Johnny, tú eres comediante, tú eres bailarín, tu personalidad, o sea, es tan natural todo. O sea, que hay gente que le gusta hacer comedia, pero no es natural. O sea, lo tuyo surge todo de una forma tan espontánea y natural. Y entonces eso es lo que es cómico, eso es lo que es bueno. La gente me dice de todo. O sea, a veces estoy hablando con la gente en la calle y se empiezan a reír. Y yo, pero ¿por qué tú te ríes? Y yo, no, es la manera que tú acabas de decir tal y tal cosa. Y yo, pero es que yo lo estaba diciendo como yo hablo. Y lo encuentran cómico. Y no trato de ser cómico. Porque a veces cuando yo estoy consciente que quiero ser cómico, es cuando menos cómico soy. ¿Tiene sentido eso? Sí, no, pero por supuesto, porque tú eres naturalmente así. Es espontáneo. Es espontáneo. Entonces la gente a veces me dice, hazlo otra vez. Pero es que yo no sé qué fue lo que yo hice. Exacto. O qué fue lo que yo dije. Y eso pasa mucho también en los shows. En los shows que yo hago en vivo, por ejemplo, yo, claro, tengo un libreto porque tengo que escribir un libreto. Y tengo que tener un patrón porque la gente que está haciendo luces, sonidos, tienen que seguir una historia, ¿no? Y tengo que tener un stand-up que tenga sentido y que se amarre todo y termine con un lacito al final. Pero dentro de eso, la improvisación que hay dentro del show es que cualquier cosa, cualquier tema, cualquier... Puede pasar con cualquier persona que tú ves, a lo mejor en la audiencia, de repente se te ocurrió algo. Y me hacen el show. Y la gente me hace el show. ¿De qué eso se trata? A diferencia que a veces hay comediantes, y no estoy mencionando ninguno en particular, pero he visto a veces que dependen del vacilón que hacen con el público para hacerlos reír. Yo tengo una historia, tengo un producto, tengo un show, tipo Las Vegas, tipo hotel, tipo teatro. Pero se alimenta con la energía del público. Exacto. Se alimenta con la energía del público. Yo tengo unas amistades que vieron en las redes sociales, vieron el principio del show. Pusimos un pedacito del principio, del opening, el número del principio. No sabía que era el número del principio. Pensaba que era el número del closing, porque la gente estaba de pie, eufórica, gritando con los brazos arriba. Y eso fue el opening. Este fue el show que acabas de hacer. Esto fue el show en Bellas Artes. Ves acá, aquellos rellenos, llenos de capacidad. Gracias al pueblo de Puerto Rico, dos funciones completamente vendidas. Y no se vendieron más porque yo me tengo que ir para Los Ángeles. Pero por ahí vienen más. Sí, sí. Se ha hablado, estamos en estos momentos hablando que la posibilidad en septiembre, ahora en septiembre, de hacer tres shows, un fin de semana más, viernes, sábado y domingo, en la sala más chiquita del centro de Bellas Artes, en la de teatro. La de René Marquez. La de René Marquez. Y también fuera de Puerto Rico. La gente me imagina que en Orlando te deben estar llamando. Orlando, Miami, en Tampa, especialmente en Orlando, que hay tantos puertorriqueños allá. En Miami también me han pedido. Aquí en Puerto Rico quieren en Ponce, en Mayagüez. O sea, quieren ver el show. La gente quiere verme. Y cuéntame esto, esto sí es un show. Porque tú estabas en... Esto no es un show. Esto no es un show. ¿Y por qué esto sí es un show? Porque es un show. Esto sí. Esto sí. Esto es un musical, parodia, teatro, imitaciones, stand-up. O sea, lo que me han dicho la prensa, la crítica de la prensa, han dicho lo que vieron en la televisión fue solamente ni un por ciento de lo que soy capaz de hacer. Yo sé que eso suena medio extraño viniendo de mí, pero la prensa lo escribió. No fui yo que lo dije. Tienen que ver el show en vivo. Lo que pasa es que cuando estás en un escenario, estás ahí en otro espacio. Es otro mundo. La gente lo ve, una óptica lo ve distinto. Es otro mundo. Y yo lo que hice fue con los personajes que conocieron, por ejemplo, las hermanas Pestillo. Yo le di una historia. Está dentro, está dentro de un marco de teatro. O sea, ellas hablan. Hay interacción con otros actores. Yo tuve la dicha de tener a Ednita Nazario en mi primera función del fin de semana pasado. Y ella vino backstage para hablarme. Y de artista a artista me estuvo hablando. Y ella lo que me dijo fue tan emocionante que se me salieron las lágrimas. Ella dijo que hacía tiempo que no veía un artista capaz de hacer de lo que yo estaba haciendo en escena en ese momento. Pero es que es completo, Johnny. Tú tienes un talento extraordinario. ¿Cómo comenzaste tú? Desde chiquito. Desde chiquito siempre te gustó el baile. ¿Te gustaba la comedia? Sí, todo. Me gustaba todo eso. Lo que pasa es que a mí me criticaban mucho porque ser bailarín no era bien visto cuando yo era chiquito. Ser actor tampoco, menos. O sea, esas son cosas que la gente anormal hacen según la gente normal de nuestra sociedad. Y fui criticado mucho y burlado. A mí bullying y hubo de todo porque yo quería ser artista. Pero eso me lo pasé. Los que validaron todo eso fue el público. Y ahora es todo lo contrario. El público lo que quiere es escucharte y verte bailar. Y por eso es que me emociona tanto. Cuando yo oigo el público hoy en día gozar y disfrutar tanto y Dios te bendiga y que te dé salud y tanta buena vibra porque cuando chiquito fue todo lo contrario. Y ahora después de grande como que wow, yo no puedo creer que el público acepte lo que yo siempre he querido ser, artista. Y lo logré y me da mucha, mucha, mucha alegría que mi pueblo, mi gente, Puerto Rico ha sido el público que ha dicho wow, tú eres tremendo. Esto ha sido un espectáculo que es un gran espectáculo lleno de capacidad que se presenta como preámbulo como el gran ensayo en general para muchísimos espectáculos que vas a tener. Bueno, lo estás viendo en Puerto Rico te están llamando para que lo hagas alrededor de la isla y fuera de Puerto Rico. Te digo, hay más puertorriqueños fuera que aquí. O sea, que te iba a decir ir para Orlando, ir para Washington. Ahora yo puedo ser un artista a nivel internacional. Te voy a pasar a Puerto Rico y siempre vas a encontrar Puerto Rico. Sí, claro. Mira, pero me dijiste que por ahí le habías comentado a alguien que venía para el programa también porque también quería participar y quería estar aquí en Caucus. Ah, sí, quiere que... Ahorita, vamos a ir a pausa pero ya tiene que haber llegado, ¿no? Bueno, yo puedo chequear. Ok, bueno, pues vamos a una pausa porque yo sé que Johnny quiso hacer una invitación especial a este programa. Así que estamos en Caucus compartiendo con el gran comediante Johnny Ray. Seguimos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!